Saben que he vuelto hace muy poquito de China y quedé muy impresionado. Como hay algunas cosas que les pude contar desde allá, otras que no, otras que he contado aquí a mi regreso, decidí pedirle a una amiga que ustedes conocen, porque la entrevistamos acá hace un año exactamente, que me ayude. A esta sección la hemos denominado De Acá a la China. Y a partir de hoy, Eva Blanco arranca con esta sección en la cual vamos a hablar no solo de eso que me impresionó a mí de China, sino también de algunas otras cosas que seguramente no me enteré y que estoy seguro les va a flashear aprender conmigo. ¿Qué tal, Eva? Bienvenida. Hola, comandos. Hacemos argentinamente, ¿no? Y encima, ¿cómo cumplir la promesa de un año como está haciendo Millet y Shushito, o no? Es verdad, es verdad. Mirá lo que me tira Eva. Volviste un año después. ¡Vos sos fan de Millet! Yo soy re fan de Millet. Re fan, como embajadora de China en Pasaron Cosas. Viniste como invitada y yo soy embajadora de China en Pasaron Cosas. Bueno, de algún modo este año me cambió, ¿no? Como el año de aquella entrevista con Shushito a Millet, porque yo cuando viniste la primera vez no conocía a China, Eva. Claro, claro. ¿Te acordás una de las cosas que te dije? Sí, sí. Hablamos de tu novela, hablamos de tu laburo como economista. Sí. La empresa que tenés. Sí. Y yo dije que Blanco era virgen con China. Sí. Me está queriendo decir algo. Sí, te desvirgaron. ¡No, Dios mío! Perdón, pero sería algo así. Sí, es así. No, en serio, a mí me impactó mucho y la verdad que he leído en el camino hacia allá la novela de Eva, que les recomiendo muchísimo. Se titula Ida y habla justamente de una mujer china que se convierte en la primera diputada electa en el Congreso Nacional como Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Eso expresa un deseo tuyo? No. ¿Tenés ganas de ser diputada? Puede ser, puede ser. No sé, sí. Porque Argentina siempre te sorprende, ¿no? Nunca sabemos qué va a pasar mañana. ¿Eso es lo que más te gusta de Argentina, Eva? ¿La imprevisión? Es lo que me sucede, pero no sé si me gusta o no. Yo cuando fui allá me di cuenta de que a los chinos les gusta planificar mucho. Y no me refiero solamente al gobierno, ¿eh? Claro. Los planes quinquenales y que yo. Medio que tus papis te están planificando la vida desde que nacés. Es algo que estás en tu ADN también, ¿no? Como yo ahora ya estoy pensando si mandar a mi hija que tiene 7 meses a Estados Unidos o a Europa cuando cumpla 18 años. ¿Cómo? Cuando ella cumpla 18 años, cuando va a la universidad, o a Estados Unidos o a Europa. Esa es la grieta que tenemos clase media en China, como padres. ¿En serio? Claro. ¿Y vos lo hiciste? ¿Vos te hiciste ese viaje? No, yo hice acá, mi postgrado acá. ¿Elegiste Argentina pudiendo elegir entre Europa y Estados Unidos? Sí, fui a Estados Unidos y me parece no muy para mí. Ah, mirá, mirá. Claro. Contame, Eva, ¿en los medios chinos hoy están todos hablando de Estados Unidos igual que nosotros? La sociedad china tiene una actitud muy zen, ¿no? Dejarlo fluir, como un poco toista, como... De lo oficial, obvio que me manda felicidad, felicidades, como mantenemos un mundo con paz y armonía. Del pueblo, muy... El pueblo tiene grieta, 50% a favor y 50% en contra. ¿De Estados Unidos? No, de Trump, como candidato, claro. O sea... Y en redes sociales me sorprendió mucho, como lo que está circulando mucho, como el discurso de la nieta de Trump, ¿no? Como hablando de él como abuelo, eso. ¿En serio? Sí, sí. Y como que el inglés es mucho más fácil para traducir al chino, entonces todo viene con subtítulos. Mirá vos. Claro. Pero, ¿de algún modo siguieron la elección entonces? Hoy se está hablando de eso. Sí, sí. Habla, pero no nivel tan locura como ustedes, como acá en Argentina. Porque la actitud de la sociedad china es, bueno, ¿qué puede cambiar, no? Como quien sea el presidente, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro país para que no nos invade en el futuro. Esa es la humillación y la elección que quedó en la memoria del pueblo chino. Como enfocarte en trabajar, en desarrollar, en hacer ese país como con riqueza, ¿no? Porque si no te invaden. Es un asunto ajeno, claro. Porque si no te invaden. Obvio. Como te acordás que no hace tantos años invadieron ocho países a China y esa memoria es lo que quedó. ¿Cómo no hace tantos años? En mil ocho cuarenta, me imagino. Pero para nosotros. No es tanto. Para la historia de China, un granito de arroz. Claro, pasó recién. Sí. Claro, es cierto. Bueno, pero fijate vos qué loco, ¿no? Hagamos este país desarrollado para que no nos invadan de vuelta. Claro. Notable. ¿Trajiste algo, Eva? ¿Trajiste una bebida? ¿Qué es eso? Ah, como me llamaste, como... Entonces no preparé nada. Saqué algo snack para que ustedes puedan compartir. Son snacks chinos. Mirá. Ah, esa la probé. Esa la probé. Esas son arvejas. Avejas, sí. Saladas, ¿viste? ¿Vos la probaste? No, a ver, una. Son riquísimas. Son como arvejas secas. Ah, le dejo a Mauro también. Mirá, ¿la probaste, gordo? ¿Te va a gustar? Es un snack vegano. A ver. Esa gilasol, sí. Cosas chiquitas. Mucho plástico, mucho packaging en general, ¿no? En las cosas chinas. Porque yo no estoy acostumbrado a que haya una bolsa y adentro pequeñas bolsitas. Claro, eso tiene que ver con la cultura del recalo, ¿viste? Como la presencia del recalo. Entendemos, por un lado, no está bueno para el ambiente en realidad, pero por otro lado, siempre quiere tener la mejor presencia del recalo para mostrar el respeto al otro. Ah, y por eso también me pediste que entre todos los demás antes, para no tener poquito. No, no. Yo digo que no ponga esto, porque lo de hoy es una miserape. Claro, Eva. O sea, Eva. Me parece muy mal a tu casa de mi parte, que no preparé nada para ustedes porque les llamó siempre otro día. Voy a tu casa y te llevo, como hacemos acá, ¿no? Un vino o un kilo de helado. ¿Qué decís? Está perfecto, fantástico. No es que soy una miserable o mirá el vino. No, lo que pasa es que hace un año no les veo. Entonces hay que volver. Ah, porque tú más espaciada la visita. Es como un buen encuentro, ¿no? Claro, si nos vemos todas las semanas no caes con muchos regalos, con alguito, algo chiquito. No, podés caer al horario que quieres sin avisar, no hace falta traer nada. Ah, es la verdad. Pero si te ves cada... si pasaron cinco años sin verse, un regalo importante hay que llevar. Eso es muy interesante porque el código de compromisamiento entre los chinos depende de la cercanía. Claro. Entonces, como vos tirás una piedra al agua y aparecen las ondas, ¿no? De forma concéntrica. Sí. Entonces, cuando estás más cerca o más lejos, entonces ahora yo tomo esa relación formal. Entonces hay que llevar con mucho más respeto. Claro. Como no puede ser cual, ¿no? Nosotros, ¿qué onda somos? ¿De las más pequeñas? No, de las más grandes. Estás muy cerca. Si ya fui a tu casa a comer asado, ¿qué más? Es cierto. Vino a comer asado. Vos sabés que esa es una diferencia que yo trazo. La gente que vino a comer asado a casa y la que no. No, como el que vino a comer asado ya forma parte de una determinada intimidad. En China también, como invitar a casa ya es bastante cercanía. Bastante cercano, claro. Claro. Lo que pasa es que yo invito a bastante gente. No quiero que te sientas mal, pero invito a bastante gente a comer asado a casa. No, esto en la amistad, como por suerte, como dijo Paul Hesse, no tiene exclusividad. Entonces no pasa nada. Por eso es tan linda esa relación, ¿no? Eva, y vos decís, es infrecuente ir a la casa de alguien. Yo lo que noté es que no hay mucha demostración de afecto física. Por ejemplo, cuando nos estábamos por volver, había unos chicos becarios que eran parte de la delegación que nos acompañaba todo el tiempo. Jóvenes, ¿eh? 18, 19, 20, 21 años, que estaban ahí atentos a cosas que necesitaran periodistas de Latinoamérica, los que iban parte de la delegación. Y cuando nos despedimos, los abrazamos y dos se pusieron a llorar, pero a mares, como si se despidieran de un hermano. Prácticamente habíamos pasado ocho días juntos. Pero no, 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 carajo. Pero fue intenso también, ¿no? Fue intenso, sí, pero me pareció como que no se suele abrazar mucho. Es que no tenemos contacto físico con la gente, por ejemplo. Yo primer año, después de estar un año en Argentina y volví a China, empecé a abrazar a mis clientes. Todos me dicen, ¿qué pasó acá? Claro. Tus clientes chinos. Claro, mis clientes chinos. Y con mi familia, con mis padres, madres. No, 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 no nos abrazamos. Vos decís que el contacto físico con una persona, con las personas que viven en China, que no tienen contacto físico seguido, les despierta una emoción más fuerte. Y sí, también, como... ¿Y con los hijos? Con los hijos hasta cinco años. Cuando se va a la escuela, ya no, como que ya significa tener que ser independiente. Claro. Como que el amor de los padres chinos es diferente en ese sentido, es tenerlo lejos. Claro. Igual. Por ejemplo, la clase media, tenerlo lejos es mandarlo a estudiar afuera, ¿no? Y en el trato personal también, tenerlo lejos es mostrar una forma de respetar. Por ejemplo, vos ves, a veces el supermercado chino no te saluda, en realidad no te quiere invadir. Es una costumbre, como... Para, cuando el cajero del supermercado, cuando entro, no me saluda, me está queriendo respetar, me está queriendo tirar buena onda. Es una costumbre nuestra, primero sos desconocido, entonces en esa onda de círculo estás muy lejos, ¿no? Claro, claro. Como si sos el vecino del mismo edificio, quizás te saluda, esa diferencia. Segundo, como que vos vas a ser supermercado, quizás querés disfrutar un momento silencio, para pensar qué producto vas a elegir, salir y pagar, como que silencio es un mérito. ¿No te parece alguna vez como que te está molestando mucho audio también, ¿no? Que te manda, te molesta. Sí, sí, sí. Como no molestar a otro es un gran mérito que tenemos. Mara, yo cuando entro y le digo, ¿qué hace Darío? Porque ya aprendí que el nombre que se puso mi chino es Darío. Sí, sí. ¿Ahí le estoy faltando el respeto? No, no, no. Porque la educación es ser considerado. Entonces nosotros, los chinos ya saben cómo hacer o sienta, entonces cuando ve tu cara ya cambió su modo. Entiendes. Claro. Eva, el otro día fui al supermercado chino y le pregunté, creo que era el hijo de quien estaba a cargo del supermercado, dónde estaba su hijita, porque habían tenido una hijita, ya había cumplido más o menos tres años, y me dijo, está en China con los abuelos. ¿Por qué? Si eso es habitual, si es así, ¿y por qué se hace eso? Es bastante común lo que está sucediendo esto, porque, perdóname, no tiene confianza en la educación en Argentina. Ah, mira. Porque acá, mucha escuela tiene solo media jornada, ¿viste? Y eso molesta mucho a los padres chinos, quieren ocho horas en la escuela, ¿viste? Quieren que aprendan lo máximo posible, y también lo más importante, acá no hay escuela de enseñanza chino como genio, no hay genios en ese sentido, no hay expertos, y es una pérdida, como un chino que no puede hablar chino. ¿Vos a tu hija, a Lucy, la haces hablar chino? Obvio. Para mí es mucho más importante chino que cualquier otro idioma, porque es su identidad. Le voy a enseñar todos los poemas de estos 5.000 años. Sí, claro, si ya le está planeando a qué universidad la va a mandar a los 18, tiene los 7 meses. Pero entonces, ¿le hablás en chino? ¿Le hablás en español también? Sí, la niñera le habla en español. Sí, a veces hablo en español. Pero quiero intentar que tenga un ambiente más chino posible. Tienen muchos amigos chinos. La abuela no habla chino mandarín, le llama y le habla dialecto. Ah, eso de los dialectos, me explicaron. Claro, el chino mandarín es como... Oficial. Es como un promedio de todos. Sí, como es obligatorio y oficial, como en la escuela se enseña con chino mandarín, después cada ciudad tiene su dialecto diferente. Pero se entienden si uno habla un dialecto y otro otro. No, 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 totalmente no, no, no. ¿En serio? Claro, claro. Por eso tiene el mandarín como puente. Claro, por ejemplo, en toda Argentina solo yo con mi hermana habla dialecto de mi ciudad. Entonces, la inteligencia del Estado argentino, si quiere escuchar nuestras llamadas telefónicas, no sabe cómo interpretarlo. Espectacular. Espectacular. Che, tenemos un arma letal. Sí. Tenemos encriptadas nuestras comunicaciones para siempre. Tenemos ese lenguaje de secreto, ¿viste? Claro. Pero también en la antigua China, las mujeres en general manejan un buen idioma de mujeres. ¿En serio? Sí, el buen idioma solo se comunica entre las mujeres. Guau, eso sí que es como, nada, ahí más que arma letal, es un arma de defensa muy efectiva. Porque las mujeres no podían salir de su casa generalmente, ¿no? Como mal visto. Hablamos de diferentes dinastías. Antes, en la China imperial. Claro, y las mujeres tienen algunas amigas de infancia y quieren compartir su vida después de matrimonio con sus amigas. Entonces, le escribía cartas y esas cartas no se pueden entender los maridos, ¿viste? Porque era para hablar de los maridos, entre otras cosas. Hablar mal de los maridos y los suegros. Es espectacular. Me imagino. Es toda otra cultura. Mandala a la puta, te matas. Claro, en algunas cosas hay conexiones, ¿no? Bueno, mi marido no sabe qué pelotudo que es, ¿eh? Y otro dice, el mío peor. Bueno, es Eva Blanco que nos está abriendo los secretos de China y los suyos propios. Yo leyendo tu novela, Eva, descubrí que a las chinas, a las mujeres en particular, les llama la atención algo de los varones latinoamericanos. Ah. El culo. Ah, sí. Porque la protagonista en un momento le pellizca el culo a un masajista que viene a hacer... Sí, tiene un momento serótico. ¡Epa! Está muy empoderada la protagonista. Está. Y en un momento le pellizca y le dice, eh, como qué culito. Eso nos sorprende un poco. El código de belleza es tan diferente. En China lo más importante, como los hombres, para decir una mujer linda o no, generalmente en la cara, ¿viste? Como mirar la cara. Y acá enfoca mucho el culo. Sí. Tanto de hombres y como de mujeres. Y nosotros como que ningún chino o china tenemos culo como maravilloso, como usted. Siempre le dicen el culo latinoamericano. Bueno, pero tampoco es una parte del cuerpo vinculada al erotismo, el culo, o sí. Simplemente que somos muy diferentes. ¿Es algo atractivo o no está incluido en el amor el culo o en el sexo? Ah, no tanto. No tanto, claro. No se mira en eso, digamos. No es eso lo que se mira a la hora de elegir a alguien por lo atractivo que te resulta. Claro, por la seducción no tanto. Claro, claro. Y por los secretos en la cama tampoco tanto. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Vamos a ir desde la geopolítica hasta la cama con Eva Blanco. Tampoco hay muchas diferencias entre la geopolítica y en la cama. Es cierto, Nau. Quien desde hoy viene a traernos esto, la nueva sección de acá a la China que vamos a hacer en Pasaron Cosas. ¿Te queda bien cada 15 días, Eva? ¿Está bien para tu planificación que te avise que en dos semanas vuelvas? Obvio, perfecto. O es muy poca anticipación. No, 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 no. Está perfecto. Bien. Yo ya he hecho 14 años en Argentina, entonces, sí. Ya estás un poco habituada a improvisar. Claro. Bueno, es Eva Blanco. Busquen su libro, en serio, si lo pueden conseguir, es una perla. Me encantó también hasta la edición, la encuadernación, poemas, pintura tiene integrado. El Mercado Libre hay. Ah, ¿está en Mercado Libre? Sí. Bueno, ahí lo... Mirá. El chivo menos... Exacto. ¿El nombre del libro? Ida. 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 ¿Cómo? Sí, ser feminista es un camino de ida, no hay vuelta. Muy bien. Es feminista también, Eva. Muy bien. Es una caja de sorpresas. La van a ir conociendo de a poquito. Gracias, Eva, por venir. Gracias. Chao, chao.